La posibilidad de tener el espacio y de ir consolidar una zona aduanera y un concepto diferente en el comercio exterior cuando se está cerca de la producción y cerca de las pequeñas y medianas empresas, es dejar la mirada de las aduanas exclusivamente en las zonas portuarias o en las zonas de fronteras, que fue lo tradicional. Para empezar a estar cerca de donde está la actividad y ese concepto es el que nos llevó a plantearnos por una ley que es como se crean las aduanas, una ley que permitía la creación de la aduana de Rafaela y de la aduana de Venado Tuerto, porque no queríamos que queden sujetas sujetas al vaiveno a la decisión de alguien. Tener una estructura de comercio exterior organizada, institucionalizada, sin duda que es una herramienta indispensable. Tener cámaras que agrupen pequeñas y medianas empresas en el territorio provincial nos da interlocutores válidos y concretos, nos da la posibilidad de bajar capacitaciones, de atender a través de ellos el día a día de muchos exportadores que no tienen su equipo de comercio exterior propio, que no tienen una gran estructura y que dependen de su cámara y la cámara se fortalece si tiene un gobierno que lo acompaña con las gestiones. El avance de la 34, la variante, el acceso y el vínculo con la zona industrial, vamos a avanzar con el gas, con el acueducto, sin duda estamos en una etapa importante de obras para la región que como muy bien decías, van a posibilitarnos poner allí a Rafaela al día, recuperando los años en los que se la postergó y se la dejó sin las posibilidades de acompañar el crecimiento que su gente pone día a día y debe ser valorado como tal. Hoy que nuestra provincia está liderando, nosotros lo decimos siempre, fue de algún modo el centro de las inversiones productivas y tecnológicas del país y por otro lado la enorme actividad que pese a las circunstancias estamos teniendo. Y eso nos lleva a un desafío, el desafío de seguir creciendo y de seguir capacitando y en esos programas de capacitación estamos articulando con el Ministerio de Trabajo. De alguna manera hoy hemos comenzado con el sector industrial, con el sector agropecuario, en todos los programas de capacitación y capacitaciones dentro de las fábricas, teniendo en cuenta que Argentina está muy lejos de los mercados y en la medida que logremos esa eficiencia tranquera adentro seguramente nuestras empresas y los santafesinos vamos a tener y a lograr la eficiencia y va a mejorar la ecuación económica de todos. Esto es un ejemplo de esto, este Centro Internacional de Logística sin lugar a dudas va a permitir eso, va a acercar, va a acotar los custos y va a acercar toda la cuestión que hace la logística de transporte. Sin lugar a dudas, a veces decimos un poco en broma que quisiéramos tener el barco en la puerta de la fábrica o en la chacra de un productor, pero esas cuestiones es el gran desafío, sin lugar a dudas, capacitar y mejorar todo el proceso productivo y tecnológico.